Música Me describo como una persona que está buscando siempre esa parte creativa a través de su contexto, interpretándolo y sintetizando formas. Música Mi nombre es Edgar Islas, tengo 27 años, estudia la carrera de Artes Visuales. Mi trabajo se desempeña en la pintura y en la gráfica. Música Música Me invitaron a realizar un mural acerca de la identidad del Valle del Mezquital, en específico de Ximitl. Música Espero que a partir de esta oportunidad los Ximitlipenses puedan seguir promoviendo el arte y la cultura de la región, ya que tenemos muchos talentos. Y ahorita que estamos pintando el mural, hay gente que agradece el hecho de que estemos representando lo que somos. Música Música Lo que busca representar este mural es la identidad del municipio a través de su iconografía, flor y fauna de la región, tradiciones locales. Música 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 Música